Hola chicas, pues me voy a hacer mis uñas de acrílico a los pies Ahora soy yo la que estoy viendo la tele, sorry Pues me puse ya el tip y ya me limé Pues no soy muy flexible, así que pues eso me puede traer algún problema Me voy a aplicar primer en todas mis uñas Bien, voy a tomar un poco de mi mezcla que hice Este es un mix color verde Bien, voy a tomar un poco de mi mezcla que hice Ya se escuchan los helicópteros y toda la onda por lo del Papa y así La verdad es que, bueno, me tiene un poco contenta, ¿no? Pero la verdad es que en primera ese Papa como que no, no me gusta Como que ya he encontrado a varias personas que dicen lo mismo, entonces En primera ese Papa no me gusta Y en segunda, como que paralizó la ciudad, resulta que no podemos hacer nada, no podemos hacer O sea, no podemos salir pues de las casas porque pues hay gente de otro lado, sí Y pues allá, ahí dicen que para, no sé, seguridad de todos, ¿no? Pero así acá entre nos dicen que porque pues no conocemos a, ahora sí que las mañas de la gente Y pues pueda, pues pueda pasar algo, no, o sea, no se metan a las casas a robar y así Entonces, pues sí, a ver cómo Cómo nos van con esto del Papa, van a ser hasta el lunes y Sí, sí, sí nos tiene paralizados No hay escuelas Muchos trabajos tampoco Yo pues no trabajo los viernes porque es viernes santo y trabajo en una carnicería y Y pues no, no trabajamos No se come carne Uy, ayer vino la cliente indeseable Muchos ya saben quién es Bueno, muchas ya les, ya les he platicado Quién es y cómo es Y por qué le llamo así Esa señora es Bien, bien mala conmigo Quiere que le haga El manicure Quiere que le haga las uñas Y pues Paga una vasca O una baba, como le quieran decir Paga 100 pesos Todo el set Y si les enseñara el set que le hice la vez pasada Me regañan porque Pues en 100 pesos ese set la verdad Pues no, no se valía Pero pues en fin, qué más se puede hacer, ¿no? O sea Por eso yo les comentaba que yo no lo hago de negocio por lo mismo Pero Pues ahora sí que me buscan Yo no quisiera Pero pues Viene y viene y viene Y me dice ¿Qué traes hoy? ¿Qué traes hoy? Y me las ve Y quiere iguales Y pues No, a veces no se puede dejar O sea, iguales a las que traiga Y Por 100 pesos Pues no, no se puede Ok, pues A ver, déjenme las muestro Así va quedando Ahorita me voy a hacer todas las uñas Y vuelvo con ustedes Ok, chicas Pues ya me Ya se me secó Ahora me voy a limar Me voy a pulir Y ya les muestro Cómo queda el diseño final, ¿ok? No son los pies más hermosos del mundo Pero pues Quise arreglarlos, ¿ok? Este uñito se me esconde Así van a decir Ay, tiene tres dedos Digo, cuatro dedos No, tengo cinco Tengo cinco Solo que Se me esconde esta Y ya se me esconde esta Digo, cuatro dedos Gracias por ver el video.